La tensión en Bolivia sigue subiendo enteros. De nuevo partidarios y detractores del presidente Evo Morales se han enfrentado en pleno centro de la paz, en un duro combate que ha dejado varios heridos, hasta que la policía cargó lanzando gases lacrimógenos a discreción y estableciendo un cordón de seguridad entre ambos bandos. Todo comenzó cuando una marcha para pedir la renuncia del presidente se cruzó con grupos afines al mandatario cerca de la sede de gobierno, donde mineros, obreros y campesinos realizaban una vigilia en apoyo a Morales. En el respeto constitucional ha habido fraude, pedimos nuevas elecciones, pedimos que se vaya Evo de una buena vez, por Dios. El defensor del pueblo ha hecho un llamamiento a calmar los ánimos, que no dejan de caldearse desde las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que la oposición denuncia que se perpetró un fraude para permitir la reelección del presidente. Los enfrentamientos fueron especialmente duros la semana pasada, cuando hubo dos muertos. Ahora, tras una falsa calma, vuelven con fuerza, después de que líderes tíbicos hayan llamado a paralizar el país, tomar las instituciones y bloquear las fronteras. ¡Suscríbete al canal!